Hola, hola y bienvenida otra vez a mi canal. Hoy te voy a traer una pequeña reseña de cómo se usa este bloqueador de sol. Es el nuevo que lo venden en Ulta. Solamente tiene una cobertura de 30 SPF. Entonces vamos a ver cómo se siente en el rostro. Pero déjame te digo que en este video lo voy a utilizar después de cuando me pongo mis cremas en el rostro. Entonces sí vas a ver muchas imperfecciones en mi rostro. Pero nadie es perfecto. Ahí te va. Este protector solar lo encuentras en Ulta por $22. Y fíjate que es el primer protector solar que he visto en crema. Entonces la protección que tiene es de 30, que no es muy alto. Pero bueno, si se siente como si no traes nada, ¿por qué no, verdad? Tiene las instrucciones atrás que viene siendo claro que lo tienes que agitar primero para que todo se revuelva muy bien. Y luego cuando dispensas la crema, la tienes que así como poner boca abajo, ¿verdad? Y no apretar mucho porque aún así sale un montón. Déjame te digo que huele así como a vainilla. Hace cuenta así como en la crema que le pone uno al café. No te lo vayas a comer. Es para la cara. Lo que voy a hacer es ponerla en, pues sí, ¿verdad? La mitad del rostro para ver si se mira grasosa, pegajosa o algo así. Pero fíjate que no, ¿eh? Este, no se siente como si trajera nada en realidad. Como te dije, yo ya traigo mis cremas que me pongo. Y no se sentía nada, nada pesado. Ahora me voy a aplicar el resto porque no podemos desperdiciar nada. Y lo que te sobre, pues te lo puedes poner en tus manos, ¿verdad? Sí, se me puso en el cabello, pero no te preocupes. No se te va a ver nada al último. Entonces aquí lo que estoy haciendo es frotarlo bien en todo el rostro. Y al mismo tiempo, este, ¿sabes que me estoy dando cuenta? A pesar de que huele delicioso, no se siente nada pesado ni pegajoso. El que yo utilizo, que en realidad no me gusta, aunque tiene más cobertura, es de líquido y me deja así como la cara blanca. O sea, esta, esta crema no, sí tiene una cobertura más baja, pero, este, no se siente ni pegajosa, ni nada por el estilo. ¿Te la recomiendo? Fíjate que sí te la recomiendo, está cariñosa, pero sí vale la pena.